Televidentes de Noticias JM, nos encontramos con Juliet Gutiérrez, Coordinadora de Responsabilidad Social de Hacia del Norte, en donde el día de hoy estarán haciendo una intervención en la avenida de los militares, el cual responderá a ciertas necesidades que le están comunicando la comunidad. Buenos días a todos. Bueno, en el día de hoy nos encontramos de la mano con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, del Barrio Progreso, Cicero Maestre, haciendo un envejecimiento de la operación de la avenida de los militares, donde personas, los usuarios que están aledaños, depositan residuos, podas. Lo que estamos haciendo es una intervención social de este punto crítico, así darle un ambiente diferente a esta avenida. Estamos haciendo la invitación a las comunidades que cuiden las plantas, de que saquen los residuos en los horarios que corresponden y que no los saquen en los bulevares. Así es, este es un compromiso que va articulado en cuanto a las entidades gubernamentales y también a la misma comunidad. Esperemos que este tipo de actividades se sigan haciendo a lo largo y ancho de nuestro municipio. Estamos en una actividad hoy de recuperación de los espacios públicos, y de los andenes y los separadores, para que la gente se concientice y no echen basura. Y vamos a una siembra de jardines para embellecimiento de los barrios El Pupo, Cicerón, El Progreso, Villa Miriam y Manantial. Muchas gracias por la actividad y por estar con nosotros. Para Noticias JM, Catria Aliet Morales.